¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ale de Mangas y Más y estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables. El día de hoy les tengo nada más y nada menos que el tomo número 1 de My Little Monster de Panini Manga. Y esta hermosísima historia tiene 12 tomos más uno especial. Aquí tenemos el tomo número 1 y ahora mismo les diré la reseña y cómo me pareció este bonito, bueno, manga de comedia romántica. Bueno, pues My Little Monster es muy bonita historia romántica. Está un poco extraña porque se basa en las vívadas de dos adolescentes, entonces es un poco así, como los adolescentes. Está muy divertido porque esta chica, Misutani, y Haru son polos completamente opuestos. Haru es como todo antisocial, que parece rudo y malo, pero en realidad es un pan de dios. Y ella es como toda responsable y vamos a planear para el futuro y estudiosa, pero en realidad es súper ruda y súper mala onda, aparentemente. Entonces juntos se llevan increíble porque ella es por dentro lo que él aparenta por fuera y viceversa. Entonces empiezan como a llevarse bien, la historia te lleva por caminos inesperados, en donde ella le confiesa su amor a él primero y él le dice, espera, ah, no es cierto. Él primero a ella y ella le dice, no, espérate. Y luego ella a él y luego él le dice, no, espérate. Entonces, ¡qué diablos! Y al final se queda en un veremos muy extraño. Esperemos que los demás tomos del manga sí concluyan su amor. Pero son un... o sea, van avanzando en su vida, van mejorando como personas en cada una de las cosas que les hace falta a ellos. Por ejemplo, él ser más sociable empieza a tener más amigos, en cierto sentido, reales. Porque ella se da cuenta de que no tiene amigos reales, de que solo lo están usando y se enoja y va con ellos y les dice, ¿por qué lo usan? Y así. Entonces está bonito porque ella se empieza a involucrar en algo que no nada más son estudios y es lo que empieza a avanzar en eso también. Entonces juntos empiezan a crear una vida más normal, más bonita, más saludable, por así decirlo. Porque antes estaban demasiado enfocados en cosas que, pues la verdad, les hacían un poco de daño en exceso. Y pues es una historia muy linda. La verdad es que es bastante simple, pero cómica, romántica, tiene de todo un poco. Entonces se las recomiendo mucho. Y este fue el tomo de My Little Monster de 12 tomos más uno especial. Este es el tomo número uno de Panini Manga. Yo soy Ale y estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. No olviden comentar. Bye. ¡Gracias por ver!